Bueno, vamos ahora con Gisela Valcarcel porque ella relanzó su revista en la cual le preguntaron si es verdad se ha retomado nuevamente la relación con su ex esposo Roberto Martínez y si también se animaría a poner en la portada su revista Atula porque ella ya lo hizo en una oportunidad No, no creo que en esta oportunidad quiera Bueno, vamos a ver qué nos dice Luego de que el futbolista Miguel Rebocio comentara que Gisela Valcarcel y Roberto Martínez habían vuelto a ser pareja la ceñita aprovechó la conferencia de prensa por el relanzamiento de su revista para dejar bien en claro que no existe ningún romance con su ex esposo Aunque se me han inventado en todo ese tiempo algunos romances en el verano me inventaron que estaba como empresario, ahora me inventan como futbolista mañana será como otro, creo que es parte un poco de los inventos pero no tengo nada con nadie, el día que lo tenga sé que inmediatamente se enterarán no es muy fácil esconder este pelito por las calles de aquí, así que sé que se enterarán no, no tengo nada con nadie me vuelto mucho más exigente, me quiero mucho más que antes y no les voy a dar la mano a cualquier tonto que me caiga así mismo la comadre Gise volvió a utilizar la frase de Robert yo no sé mañana, cuando le preguntamos si volvería a contar con Tula para una portada si fuera el que yo tuviera que elegir, la respuesta ahora sería para qué hablar de eso yo siempre digo, cuando mi abuela resucite yo le diré, abuela como estás pero yo no puedo hablar del mañana, solamente del hoy sé que hoy está Gisela en la portada creo que Marila ya tiene elegida la segunda portada y también sé que por ejemplo hay algo del torero que está buenísimo dentro y varias cosas más, o sea nunca digas nunca mejor decir lo que dice Roberto, yo lo sé mañana agarremos la frase de Robert lo que pasa es que mi Gise ya aprendió ya aprendió y muy bien y me parece espectacular que no se adelante ahora el amor todo el mundo sabe que son amigos ella quizás lo está poniendo a prueba, qué sé yo está manejando la posibilidad de volver o no volver pero si están como amigos y se sienten feliz muy bien, está bien se van a comer, tómate un vino con él no te quedes dormida como yo nomás, pero bueno claro, que disfrutes cosas que pasan porque uno termina cansada del trabajo aparte, ¿sabes qué? mira, eso de estar metiéndose en una relación ahorita que está ella con el programa y todo no creo que tenga tiempo, pero bueno, son amigos y rodo toda la vida para el programa este sábado también creo que sea